hola lindones y lindones como están bienvenidos otra vez a mi canal muchas gracias de estar otra vez aquí como ven donde está su youtube preferida estoy en italia en un país que se llama tirano pero saben cuál es la novedad saben cómo llegué aquí comer bernina express mis amores y les aseguro que es una cosa increíble fantástico nunca vi tanta belleza junto bernina express es patrimonio de la de la unesco a ver cómo les explico está tan lindo y tan alto o que tiene dos variantes una te sientas para aguantar el miedo otra te pones los zapatos como yo de caminar en montaña bajarte y salir a caminar porque es realmente una cosa increíble yo espero que ustedes disfruten el vídeo veanlo hasta el final porque hay lugares que hay lagos hay montaña y hay 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 hielo hay señores realmente una cosa linda 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 espero mucho que disfruten del vídeo yo voy a seguir por aquí en italia todavía tirano hasta mañana disfrutando un poco que a mí me acaso no se están terminando quiero darle la bienvenida a toda la gente que llegó nuevo ya los que están muchas gracias disfruten el vídeo compártelo porque es un es algo que realmente hay que disfrutar señores una belleza belleza y además de eso además que es una belleza es muy difícil encontrar pasaje para el bernina express yo tuve suerte porque porque como hay pocos turistas ahora pues entonces está un poco más fácil encontrar pasar y con todo y eso me fue muy muy difícil así que si ustedes pueden realmente disfrútenlo y prueben a hacerlo porque es es impresionante esto yo nunca vi tanta belleza a más de dos mil metros de altura está muy alto pero es lindo así que espero que disfruten mi vídeo que les guste y comparte no les puedo grabar todo porque el viaje dura más o menos cuatro horas y media y es realmente yo intenté las partes más lindas ponerlo para ustedes así que disfrútenlo a suscríbete a mi canal y comparte si bendiciones lindones y lindonas cuídense chao a sufrir a sufrir a sufrir a sufrir a sufrir Gracias por ver el video. 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 Gracias.